El Perú con las manos arriba para dar la bienvenida al auténtico cantautor melancólico Paso a paso avanzando, hoy triunfando y llevando alegría a los corazones y pueblos Este es el concierto que baila nuestra patria, que goza el Perú con el original, ¡Héroe de los Andes! Concierto inolvidable, un barra público, animados a coñar las canciones de hoy ¿Y dónde están los lobos del amor? ¡Namacina! ¡Vamos al externo! ¡Contigo el lado de la linda! Ahora, en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, en la selva Comienza una nueva era, con el hoy de los Andes Estoy convencido, de lo mucho que te quiero Otra noche es niño, cuando llego, yo ya pienso en ti Por este lado, amigo No sé qué cosa me has hecho, para vivir pensando Tu nombre, solo tu nombre, está en mi pensamiento Tu nombre, solo tu nombre, está en mi pensamiento Así se canta A mí aconseja a mis amigos, que trate de olvidarte Entre tragos y copas, a mí dice que te olvide El hoy, no añores, por favor Cuanto más borracho, jamás si más venga el cuerpo A tu nombre, solo tu nombre, está en mi pensamiento Tu nombre, solo tu nombre, está en mi pensamiento Si se canta ¿Qué será la vida? ¿Dónde están los amigos? De la costa, la sierra, la selva Y quiero ver Las botellas arriba ¡Hey! ¡Hey! Los huesitos arriba ¡Hey! ¡Hey! Las cajas arriba ¡Hey! ¡Hey! Estoy convencido De lo mucho que te quiero De noche sueño contigo De día pienso en ti Y otra vez pero No sé qué cosa me has hecho Para vivir pensando Tu nombre, solo tu nombre Está en mi pensamiento Tu nombre, solo tu nombre Está en mi pensamiento ¿Qué me aconseja a mis amigos? Que trate de olvidarte Entre tragos y copas Me dicen que te olvide ¡Salud, amigos! Cuanto más borracho Tu nombre, solo tu nombre Tu nombre, solo tu nombre Está en mi pensamiento Tu nombre, solo tu nombre Está en mi pensamiento Y vamos con ese cariño Y vamos con ese cariño Ingrata Ingrata Ay, escucha No sé No sé qué cosa tú me has hecho Para tanto yo amarte Para tanto yo quererte Así canta Así canta El hoy de los andes Perito demostrado Sentimientos expresados En sus canciones En sus canciones Y las chicas lobitas Ese corito que dice El hoy, el hoy, el hoy El hoy, el hoy Al hoy, el hoy El hoy, el hoy Al hoy Y los lobos del amor Como toca y hojas cruzas arrepiento Se nota la diferencia Que ahora va a ir bailando, que ahora va a ir gozando Vamos todos Y hombres y mujeres con las manos arriba Y con la calidad de Faucana Producciones El sello de los nuevos triunfadores Y producciones musicales inolvidables El sello de mayor proyección en la nueva generación Juntos a la conquista del Perú y el mundo Con el original Héroe de los Andes ¿Y dónde está la chica solterita? A ver, quiero ver ese corito Así, así ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba!